Homenaje a cinco años de las protestas en Nicaragua contra el gobierno de Daniel Ortega. Decenas de nicaragüenses exiliados en Costa Rica se reunieron en San José el miércoles para honrar a los fallecidos en las manifestaciones, que según la ONU fueron más de 350. Esto para nosotros es algo que reivindica nuestra lucha, que nos da un posicionamiento, que nos hace tener memoria de aquello que sucedió en el 2018, de aquello que ha sido una atrocidad para todos los nicaragüenses. Sigo firme y le digo a la dictadura y a todos los secuaces que siguen en el poder, no descansaré hasta no ver a una Nicaragua libre porque serán los sueños de mi hija, los sueños míos y los sueños de todos los nicaragüenses que nos los levantamos para el 2018. Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las manifestaciones contra Ortega en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados. Amnistía Internacional denunció esta semana que el gobierno nicaragüense está empleando nuevos patrones de violaciones de los derechos humanos. Al día de hoy, Nicaragua es una cárcel para todos los nicaragüenses. En Nicaragua no se puede protestar, no se puede levantar la voz y decir viva Nicaragua libre sin ser expatriado o sin ser detenido, enjuiciado por decir o por levantar la voz en contra de la tiranía. Los arrestos de opositores continuaron en los años siguientes a las protestas de 2018. En febrero, Managua liberó a 222 presos políticos, a quienes expulsó del país, confiscó sus bienes y los privó de la nacionalidad. Días después también perdieron su nacionalidad otros 94 opositores exiliados, entre ellos los escritores Yoconda Belli y Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de Ortega en la década de 1980. ¡Están matando al pueblo en la cara de la gente!